¡Más crónico! ¡Más crónico! ¡Más crónico! Y comienza el partido de la categoría juvenil entre Craig House y el colegio St. John's. ¡Más crónico! 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 ¡Más crónico ¡Suscríbete! 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 Pena a favor de Koffs Y que dejo abrirá el marcador Pateando a los palos Pena a favor de Koffs Convertido para los dueños de casa Marcador parcial 3-0 a favor de Koffs Pena 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 a favor de Koffs Koffs Pena a favor de 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 Koffs Hay un jugador del colegio Krenhaus que está recibiendo atención médica, por eso el partido está parado. Un dato curioso, antiguamente solamente se podía parar el partido para las primeras líneas, hoy en día ya el rugby se fue o por sangre, pero hoy en día el rugby ha evolucionado de tal forma, buscando siempre la seguridad del jugador, que básicamente ante cualquier jugador que está en el piso el árbitro puede decidir parar el partido y verlo, sobre todo cuando estamos hablando aquí de juveniles, así que a esperar para que se venga el rack del colegio St. John's. Ahora sí se viene el scrum por parte del equipo de St. John's. El 10 que patea directo. De texto de libro la salida y personalmente de admitir que es una de las máximas para el rugby, según yo. Hay gente que juega un juego muy distinto, pero para mí por lo menos en las 22 se busca un line-out en mitad de cancha. Hay equipos que buscan salir en las 22. Hay de todos los gustos en el rugby. Balón complicado, termina siendo una jugada en falso improvisada. Pasan a la mitad de cancha, el equipo del Craighouse hace un retorno rápido, van a jugar a la punta. El fútbol que va hacia adelante, no la entrega. Llega a la marca de las 10. Bueno el avance por parte del Craighouse. Le da ritmo el 9, la saca rápido, le da dinamismo desde el rack. Otro más. Buena velocidad, buena carrera, buen tackle por parte de St. John's. Muy técnico, buen trabajo de piso, como ahí eludió al jugador que venía a pescar. Sefena y mide, jugador del Craighouse. Ahí se equivocó, St. John's lo mide mejor. Bueno, el tackle por parte del equipo rojo. Van a jugar hacia la punta. De a poco agotando el lado. Bueno, la defensa de St. John's. Pareció que están un poco adelantados, sí. Nuevamente por el lado corto, son menos los jugadores del Craighouse. Esta es la oportunidad que tiene que tener el equipo de St. John's para robar. No la puede aprovechar, es buena la pasada de rack por parte del equipo del Craighouse. Bueno, los avances, como metro a metro, contacto a contacto. Va ganando la línea de ventaja. Hay un balón que nuevamente, nuevamente al 9. Se le pasa la pelota a la hora de buscarla en el rack abajo. Segunda, segundo no con que comete. Va a ser scrum para el equipo de St. John's. Al estar húmeda, corta el manejo del balón. Sí, efectivamente. Como bien dice acá mi compañero Víctor, que quizás no escuchan por la distancia. Debido a que la cancha está bastante húmeda por las lluvias de ayer. Sacaron balón desde el piso, mojado. Es baloso todo. Cuesta, efectivamente. No es fácil. Y ahora se viene scrum para el 9 de St. John's. Sale el balón. Estaba libre ahí. Falta un poco más de viveza por parte del 9 de Craighouse. Podría haber puesto más presión. Y es buena la patada que hace St. John's. Da bastantes botes. Fuerza. Una patada arrasante que la mantiene adentro. Y la juega el equipo de St. John's. Está ahí. Juega arriba, alto. Va a buscar nuevamente. Va a complicar. Opa. Marca. Bueno, el agente técnico al tomarla, eh. Super técnico, eh. Levanta una manito. La otra abajo. Está subiendo la pelota. Entonces, si se te cae eso, se va a caer para atrás. Y puede estar ahí. Exacto. Desde el free kick, juega el equipo del Craighouse. Casi la deja adentro, el St. John's. Si hubiese estado con ambos pies en el aire a la hora de tocar esa pelota, la habría dejado adentro. O sea, siempre y cuando hubiese saltado de adentro hacia afuera. No, a ver, arreglamento nuevo, ahí tú la sacas. Según el nuevo arreglamento, si uno ahora espera la pelota con un pie afuera, eres tú el que saca la pelota line line. Eso para que, para evitar que el, que el receptor, eh, busque el line. Antes lo hubiese aprovechando eso. Exacto. Opa, muy bueno el saltador del St. John's, un balón que se torcía hacia el lado del Craighouse. Y de todas formas se la entrega a su nueve relativamente cómoda. Retorno. El 10 que va a patear. Ah, y deja que dé el voto del jugador del Craighouse. Va a ser line-out para el Craighouse en sus 22. Es la opción de try que tiene hoy, ¿no? Definitivamente es una opción de try. Cualquier jugada en los 22 tiene que ser. Dicen las estadísticas del Super Rackley que los equipos que ganan son aquellos que se van 3 de cada 4 veces con puntaje de las 22. Está lo mismo si es patada, si es penal, galorenda. Exacto. Si no, esfuerzo necesario que perdí. Bueno, line-out por parte del Craighouse. Bueno, la penetración ahí por parte del jugador. Era fuerte. No, no es falso. Tiene que cuadrar, tiene que cuadrar. Ah, y se le cae el balón, la cachetea. Un noconazo. Me preocupé en un momento, escuché que el 15 reclamó. Pensé que sabía que se podría haber golpeado ahí. Siento que la batalla del jugador le ha ganado Craighouse. De hecho, en el Scrum, está ganando aquí frente a otro. Sí, también me pareció que el Scrum del Craighouse estaba... Sí, pero de a poquito se nota que los que manejan el... Hacia donde va el Scrum, son finalmente los del Craighouse. Y también el ritmo que le da el 9 a los forwards del Craighouse está bastante bueno. El 1-2-2. ¡Listro! 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 ¡Salió! ¡Salió! Mucho mejor resistido por parte del St. John's. En lo que hemos visto hasta ahora. ¡Ay! Se la quitan de las manos. Es ventaja de Nocon con la que juega el equipo del Craighouse. Un ataque fallido ahí. Mira el win. Alcanza a ver el offload. ¡Ay! Y también la cachetea Nocon y Nocon. Me gustó el criterio del árbitro. La pelota ya está bastante ventajosa para el equipo. No, pero ahí podría haber vuelto por ejemplo al Nocon de St. John's. A eso me refiero. Pero según su criterio ya ha pasado la ventaja. El balón ya está en una posición bastante ventajosa como para no justificar que se vuelva. Al filo pero bien. Las ventajas tan largas no me gustan mucho. Sobre todo si son de Nocon y tipo de juego. No, pero yo creo que cuando se favorece el juego es lo mejor. No sé qué torneo pertenece, pero yo tengo entendido que es parte de las fechas. Buena batalla por parte de St. John's. Pica. La presión, la presión. El segundo centro que ya está ahí. Opa, entre los dos. Lo meten adentro de él. Excelente tacle adentro de él. LINGOL. Esto va a ser una pelota para el equipo de St. John's. A 5 metros de LINGOL. Scrum para St. John's. Más que clara. Recortemos que en las reglas juveniles no se puede empujar más de metro y medio. Así que no. Difícilmente se podrá aprovechar para un Scrum Track. Pero definitivamente es un balón. Sí, Baloglopax. Ocho jugadores acumulados en la esquina más encima. Muy esquinado el Scrum. O sea, muchos pasos afuera. Se juegan sus cartas bien. Veamos si se cumple la profecía. Se levanta el ocho pero por el lado ciego ahí se equivocó, ¿no? Se quedan de ritmo a esa pelota. Se quedan en falso. Buena carrera. Dos jugadores en ángulo negativo, primero y segundo centro. Y ahora con los forwards buscando el lado corto de la cancha. El metro corto. Se hace lento el rack la defensa del Craig House. El 10 nuevamente buscando ahí con sus jugadores en falso. Y es un balón que es para el equipo del St. John's. Hay offside, ¿no? Offside es parte de Craig House. Exactamente. Offside. Por lo final eso se ve cuando está definiendo un gol a esa altura. Sí, la disciplina es... La poca disciplina. Es una desesperación porque no te marcan. Mira cómo ha sido la mague para jugar en el lado corto de la cancha. Ah, pero no. Transmista hacia la punta y son menos los jugadores de St. John's. Buen trabajo de piso. Ah, balón libre. El 9 muy vivo ahí como la toma. Despierto, despierto al lado del rack. Solo que se necesitan los 9. Que esté despierto todo el partido. Ah, ese cacheteo de pelota. Es un nocon y está jugando con ventaja el equipo del Craig House. Van a salir o no? Van a salir jugando, mira. Son más por ese lado. Bueno el juego del Craig House. La dejan en el piso. Y parece que la toma St. John's. Está jugando con ventaja de nocon ahora St. John's. Vería el sentido con patada. Yo también soy partidario de ese juego. Ahora, en todo caso... Me tiraba la pelota con C. Ahora sirviera obsoleta ahí. Pero si me la dio a final de esta novedad. Yo lo tomo más como una máxima. Para mí es verdad que los 22... A lo más una fase. Y una fase para dejar cómodo al pateador. Todo indicado por la patada. Claramente si el 10 ve el espacio y juega. Jugará. Tampoco hay que limitar tanto a los jugadores. El 90% de las veces lo más conveniente es buscar una patada en mitad de cancha. Que no sea muy ambiciosa. Espero que despeje el peligro y te... Tire al ataque atrás. ¡Vamos! Tire al campo río. Tire al campo río. Tire al campo río. Tire al campo río. Sí. Estaba... Estaba al filo definitivamente. ¡Ay! Hay que llevar las dos manos. Juego para el equipo de Krebshaus. Tire al campo río. Hay que enderezar la carrera para cuadrar. Bueno el espacio que ha visto entre los dos. ¡Ay! Se le cae el también. Una por otra. una por otra definitivamente la pelota tiene que estar muy resbalosa para que hayan estos nocones por parte del 9 para que hayan las salidas está el scrum para el equipo de St. John's siga para atrás el scrum de todas formas la saca al 9 y está jugando mira esa patada es un penal a favor del equipo del St. John's por offside nuevamente hay que cuidar la disciplina en la defensa por parte del equipo del Kreghous te das cuenta que Kreghous ha terminado el scrum masqueo totalmente se nota que es un niño es una patada al line out segura sin buscar tanto pero asegurando los metros necesarios como dicen como dicen mas vale pajaron mano que sigan volando a ver a ver a ver a ver a ver que estaba puesta fuera del line la presión del Kreghous como se bancó como se bancó el contacto del jugador de St. John's mil respetos es un retorno ahora Hogwarts una célula y está esperando la segunda tiene que salir más rápido esa pelota es un retorno para los tres cuartos esta vez buena carrera el wing como se mete el wing ciego está buscando ahora la mitad buen tackle por parte del colegio Kreghous palo libre se lanza de cabeza a buscar esa pelota y la recupera finalmente el equipo del Kreghous falta un poco más de apoyo por parte del St. John's ya prácticamente solo el once y es un penal a favor de el colegio Kreghous por jugar desde el piso ese corte del once estuvo muy pero muy bueno cuando la deji fija para las funciones fijas después suéltale un poco la pelida para moverla uno para que sea más cómodo esta acá uno para que sea más cómodo y dos para no forzar tanto el tope la pelota y después la volví a cerrar cuando cuando sepa cuando esta en line vamos al line out del equipo del Kreghous de Kreghous School estos colegios que se van a encontrar nuevamente cuando empiecen los torneos vamos de la situación de colegios británicos como comentaba el jugador del colegio Kreghous un balón complicado para los forwards bueno, bueno float, bueno float que sigue, que sigue buena la defensa por parte del St. John's tiene que enderezar, tiene que enderezar casi pasa desde la camiseta lo tuvieron que bajar una patada muy buena como va la presión se lanza al piso el jugador de St. John's para tomarla tiene que dejar que se pare y si tiene que dejar que se quita si es un penal a favor del equipo del Kreghous no alcanzo a llegar nadie a defender ese rack igual senti que no lo dejó pararse si si ahora admito que tampoco viene una intención por parte del jugador de St. John's de separarse se tiró al piso y trató de armar el rack ahí mismo así que quizás por ese lado está bien cobrado ahora distinto hubiese sido si él desde el piso hubiese intentado levantarse y hubiese movido al jugador que le estaba haciendo el techo ahí hace evidente el penal pero como no hay intención de juego es importante la intención de juego en todo siempre hay factores vitales que buena predicción mol por parte del Kreghous quiere entrar por lo general el equipo que tiene buen stand tiene buen mol no pudieron entrar a Lingolá mira ese es un tackle buen tackle pero estaba offside puede buscar arriba que han estado haciendo muy bien las células llegan a 5 metros de Lingol y deja de ser tan compacta mira lo puede sacar de la cancha no lo alcanzo a sacar pero buena defensa hay un espacio ahí tiene que aprovecharlo lo vio lo vio buen try por parte del colegio Kreghous está clarísimo el espacio ahí que se armaba entre el poste y los otros jugadores marcador 8 a 0 a favor del colegio Kreghous veamos como va la patada pero que predicciones no jajaja jajaja tiene que ser un mol ahí está el espacio un mol después del espacio y esto jajaja 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 yo conozco mis canchas yo sé que esto no este no es el lugar para venir con chora menos que sea en verano el plato igual de a ranza igual en que el calor no, aquí son los vientos ricos igual son los vientos ricos todo el año con dedicadeza la patea del jugador del Kreghous y la pase del marcador va 10 a 0 jajaja a favor de los locales En el colegio Crickhouse. El dato curioso, la cancha de abajo está bastante mejor. ¿Sí? Sí, esta es la cancha de primera. La de abajo. La primera vez que veo la cancha de Crickhouse, porque sé que está bien buena. Sin saber mucho, juzgando por las marcas y todo, las pruebas que hayan tenido... ...que quieren cancha en Chile, la hacen, pero no la hacen. ¿Y no es de qué va a salir? No, se va a encarchar como se lleve. Ah, sí. Es el carro es el sistema así. Buena patada por parte del colegio St. John's. Llega la presión al Wynn. Ya tenía al Crickhouse de vuelta al sub-22. Una sólida salida en mitad de cancha. Si uno logra poner al equipo con rival tan atrás, le voy a exponernos aún más atrás para forzar la patada. Se la devuelven en mitad de cancha. Qué cosa más linda. Está jugando por el lado corto de la cancha. El equipo del Crickhouse quería robarse en Jones. Bueno, la defensa ahí, cómo pasaba el rack. El colegio Crickhouse que pocas veces va al contacto con el primer portador. Siempre busca una más. Falso, muy bueno. Esto está en dos espacios. Tiene que cuadrar y entregar. Oh, Reverfas. Está jugando con lujo el equipo del Crickhouse. La entrega un poco antes ahí. Stacle y es juego para el equipo de Crickhouse. Imagino que los colegioferores deben trabajar solamente en Treffas. ¿Para qué? Para enseñarles táctica, estrategia de rugby. Bueno, el juego del Crickhouse que ahora abre rápidamente hacia el otro lado. Y encuentra superioridad numérica. Complica la defensa del St. Jones. Más encima cada jugador de por sí. Involucra a dos tacreadores. Ahí se notan las skills individuales en el duelo. A la hora de encarar al jugador contrario. Me gusta mucho la dinámica que están teniendo los winners en este partido. Sí, están mucho anticipativo. Sí. Y lo otro es que, a diferencia de un esquema más tradicional, se están parando bastante plano. Se están parando en conjunto con el segundo centro. Entonces, si hay posibilidad de dar un pase plano largo, afuera, plano. El win puede llegar a esa pelota. Puede jugar más cerca del segundo centro. Y ambos equipos hacen lo mismo. Sí. Ya no puede quedarse atrás buscando que le llegue la última pelota. No. Sí, ya casi no. No deja de ser poco común verlo aplicado acá. Uno todavía ve el win que está... Parado ahí. Parado ahí. Parado ahí, esperado. En la 16, el partido que se vio recién de la 16 también. Los winners, los winners ciegos jugaban mucho, buscando el negativo del primer centro, del 10. Ahí, buen rugby, buen rugby. Buen rugby en el Crecos, buen rugby en el St. John's. Buen rugby, chicos juegan. Buen rugby, chicos juegan. Buen rugby, chicos juegan. Puro que viene de región. Como la toma ahí con las garras, con las uñas. Juego para el equipo del Craig House. Me gusta ver forwards decididos que simplemente se pongan los brazos en cruz y... Hacia adelante. Lamentablemente le ha podido no alcanzar llegar ahí para cubrir ese rack. Y es un balón robado por parte del equipo del St. John's. También hay que trabajar un poco más el piso, ¿no? Sí. Exacto. El Chester. No confundir con el discurso. Está prácticamente ilegal ya. No sé. Está prácticamente ilegal. Está prácticamente ilegal ya. No sé si no, pero no. No sé si no. No sé si no. Después se modificó para que fuera válido. Tenías que tener la cabeza hacia un lado. y el balón atrás de los pies, o sea, en los pies. Y ahí dejaba, pero al final se cortó por el riesgo de lesión cervical. Así que ahora se hace el chest kick, que es básicamente caer con el pecho y la pelota un segundo y con ese, como segundo, aprovechar de girar. Es más bien esa lanzada que hacen los jugadores a la hora de impactar. Se ve bastante bien ahí, sobre todo en los forwards, a la hora de buscar, de estar en contacto, se lanzan hacia adelante. El site mío de Facebook, nueva oportunidad para St. John's. ¿Vale cómo decirlo, All John's? Sí, uno se acostumbra y también me acostumbra a decir Cops, a decir All John's, o a decir All Reds en vez del Redlands, All Locks en vez del Redlocks, de pequeños deslizas de la lengua. ¿Y St. John prefieres el descuento para ese? Me parece bastante acertada la decisión, considerando lo mucho que les cuesta avanzar en las 22, lo peor es que cometen, bueno, al primer tiempo no te podían ir en cero, es literal. Sí, no, sí, muchos, muchos casi try no hacen una patada. Este es el 10, el fly half, el apertura, el que va a patear por parte de St. John's. ¡Adentro! Marcador que va 10 a 3, y con esto se acaba el primer tiempo. Un marcador 10 a 3 a favor del Colegio Craighouse. Buena resolución por parte de St. John's, buen tacre por parte de Craighouse. Sí se comienza un segundo tiempo, pasaban a cero la completa de Hogwarts en falso, y una patada lo suficientemente corta para que el bote complique. Va a jugar el Craighouse, ¿qué va a hacer? Se va en la personal, el tacre que alcanza a tomarlo, tiene que medirlo. Bueno, bueno contacto, el jugador, el forward del Craighouse, se lanza con todo hacia adelante. Y se la roban, lamentablemente, ahí estamos hablando de Chesty, giro, balón atrás. Son todos esos segundos que ayudan que el compañero arme el rack y no pase esto. Pero muy, muy buen juego en la banda ahí. Vio al Wink, dijo, no Wink, tú no me bajas. Le tiró el camión encima. Muy bien, sí. Un 8 contra un Wink. No había otra situación que pudiera... No, 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 es la apuesta más segura. Pisa para adentro y golpea lo fuerte nomás. Bueno, aunque hoy en día los Wink están en realidad. A nivel internacionales... Claro, son otra cosa. Son otro forward en verdad. También, también. Qué prolijo que ha estado el line-out de ambos equipos. No he visto ni una pelota torcida. No sé. No sé. Un juego del St. John's poniendo el palo en adelante. Los tres cuartos. Pasan dos en falso. No, uno en falso nomás. El segundo se impacta con el 10. Esa distancia está más buena cuando la pelota está derechamente del primer palo pasado. La verdad es que a veces los pienso porque como estos videos lo comen algunos para hacer análisis de partidos y cosas así, buscan ver el esquema completo del juego. Pues no la juega en sí, caché. Sí. Entonces ven cómo están posicionados, cómo está la línea defensiva. Entonces por eso a veces me preocupo como que la distancia es necesario. O sea, si tú quieres ahí más de rack y si te das cuenta que el 9 la va a abrir para los tres cuartos, ahí obviamente le damos un poquito más de paso porque también tiene que ver que a menos jugador es más fácil identificarlo. Entonces tenemos que ser capaces de ver el juego pero también singularizar el error. Sí. O la destreza. Entonces por eso es que no se puede llevar tan de afuera y hay que estar ahí jugando. El juego de forwards, el juego en la punta, ya nos acercamos un poquito. El juego de tres cuartos, el juego abierto que viene a sacar y nos abrimos. Ahí uno va jugando con el ángulo para tratar de sacarle el mejor provecho a todo. Y nuevamente hay penal a favor de St. John's. Veamos si logran hacer el descuento nuevamente. Por lo que estoy viendo me da la impresión que St. John's va a optar por la clásica penal de mirada de gancha a los paros. Exacto, veamos si la mete está a 30 metros. No, menos, 25 metros. 5 metros o algo así debe ser. Mateo a St. John's. Éxito esa patada. 10 a 6 y ya se ponen a la distancia del try. Esto es lo inteligente de las patadas. Me acuerdo cuando recién había conocido el rugby me cargaba las patadas. Encontraba que era... Pero puras patadas pueden ganar un campeonato. El campeonato, un partido, sí, puede ganar mucho. Y lo otro es que tiene sentido que el penal te castigue tanto. Sí. Sí, básicamente eso. Es mucho. Tres puntos por patadas. Tiene un jugador certero en mucho. Pero bueno, te estás cometiendo penales. Exacto. Está bien que te castiguen con eso. Le faltó un poco de convicción al jugador de St. John's. Lo manda para atrás la defensa del Kreghaus. Nuevamente la cierra la de Foguars en falso. No, 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 no. Vamos a hacer... Al menos acá que nos llegan las modas un poco tarde. Vamos a ver el Scrum más de cerca. Para que la gente lo pueda ver. Eso es importantísimo. Scrum en el ingreso. Después abrimos cuando ya la cota va a salir. Estable, muy estable el Scrum de St. John's. ¡Oh, está que le doble al win ciego! Ya lo tenían leído ya. Totalmente leído. Mira el 9 como vio el espacio. Mira el 9. Faltó el apoyo ahí más cerca. Los que estaban en la punta. Pick and go. Bueno la jugaba el 9 ahí. ¿Cómo pudo sacar de ese tackle? Ese tackle totalmente positivo. No, son más. Tiene que cuadrarla para afuera. Eran más. Pisa para adentro. Se encuentra con toda la defensa. Eso pasa cuando uno pisa para adentro. Uno se encuentra con toda la defensa. Pero el error, claro. Mira. Va a ser un apagón perdido. La recupera Craig House. Pero no. ¿Por qué cobró? Me parece que no la jugó. O la jugó adelante. Lo otro puede ser que ya está ahorrado. No la soltó la más. O mejor cuando la jugó. Tiene que eso. Suele. Eso pasa harto. O incluso bueno. Estos partidos de juveniles. Yo por lo menos cuando he arbitrado. A veces. No dejo que la jueguen rápido. Para explicar el cobro. Ah ya. Eso también se hace. Para que. Son partidos formativos. Al fin y al cabo. Aquí a nadie le debería importar ganar realmente. Solamente a los niños. A ningún adulto que está afuera. La gente no abre hoy. Esa patada que la deja dentro el equipo del St. John's. No de Craig House. Ah Craig House. Sí pero el St. John's el que. Ah. Se puso afuera ahí para la pala. Termina pasando un par de metros. Y nuevamente es un penal por parte del equipo del Craig House. Va a hablar con el capitán para advertir. El próximo penal repetitivo puede ser la tarjeta amarilla. Perfectamente puede ser. Yo admito que cuando son partidos de esta índole. Más que la amarilla pido el cambio. Sáqueme a este jugador de la cancha. Como para darle la oportunidad a otro. Que siga mejorando. Al fin y al cabo estos son todos partidos formativos. Se supone que la categoría de 18 ya es competitiva. Sí. Sobre todo estos colegios que son muy competitivos. Sí. Pero esa competitividad nunca tiene que estar por sobre. La formación de jugadores de racbistas inteligentes. Con valores. Caché. Mucho más importante que los resultados. Cada uno con su estilo. Igual si el torneo no lo permite. Tampoco se puede hacer. Si esto es parte de alguna. El torneo. Una amarilla. Amarilla no más. Chueco. Primer balón chueco. Qué error. Era oportunidad de traer. Y pudieran haber pasado arriba. Pero. Con un try la hacen. Puede ser el viento igual. No sé. Ay, pidieron Scrum. Te das cuenta que. Crash House está con flanquee. Tiene superioridad en el Scrum. Como ya ha ido para adelante todo el rato. Ahora. Y ahora. No sé si viste el 3 que entró del Crash House. Sí. Está chiquitito. Píralo el carnet a ese niño. Se levanta el 8. Con el ciego. Bueno, el 8 es que. Me gusta el juego. Ah, hace bastante. Ahí trabajó bien el piso. El 8 tiene que ser un bull carrier. Una patada al cajón por parte del 9. Tiene la mitad de cancha. Viene la recepción de St. John's. La te da de vuelta. Le llega perfecto el tackle ahí. Nada ilegal. Ahora. El orden defensivo aquí. Faltó ese cierre. Oh, para. Como se ha sacado jugadores. Ya. Fue el al tercero que caía. Tiene que armarse rápido. La defensa de St. John's. Faltrés. Opa. Recién justo hablábamos de él. Y mira con offload. Con skills más encima. Bueno, trabajo del piso ahí. Que si se la pinchan. Nuevamente. De casero. Penal a favor del equipo del Craig House. All offside de St. John's. Son más por esa punta. Tienen que cuadrar y entregar. Cuadrar no significa necesariamente impactar. Mira cómo trabaja el piso. Muy bien. Una ventaja offside. Entonces el árbitro juega el Craig House. Baja el piso. Mira el rack. Otra vez va. Falso. Otro más. Otro más. Vamos a hacer barra al 3. Hace la punta. Pisa para adentro. Una patada corta. Muy bueno. Y la tiene finalmente el equipo de St. John's. Está cerca del in-goal. Tiene que tener cuidado ahí. No le vayan a poner un tackle en el in-goal. Y ganar el... Opa. Dapping y afuera. Slime para el St. John's. Vamos a 5 metros del in-goal. Craig House. O sea, para el... No, para el St. John's. Porque es el jugador de Craig House. Sí. Hey, Cops, Cops. Sol, Jons, St. John's. ¿Buena intensidad tiene el partido? No te preocupis. Se entiende que... Una confusión. Lo más probable es que después nos digan comentarios. Oigan. Cuando hablan del colegio. No, es que no. Es que es el colegio técnicamente. No es una rama inferior del club. Sino que... Del colegio salieron los adultos. Que se gradúan acá. Mira, muy bueno. Ahí cómo juega desde la patada. El once. Almada con el diez. Y bueno, el tackle de seis. Y no sé, eso le va a Oren al Faijalf. Son más en la punta. Los jugadores de Cresco son muchos más. Pero siguen buscando adentro. Dando la oportunidad a la defensa para organizarse bien y desplegarse. Ay, mira cómo se arreglaba el nueve. No, por favor. Uff. Perdió la oportunidad. El error ocurrió para mí antes. Ese rack... No tuvo que haber sido rack. Tuvo que haber sido un balón hacia afuera. Eran tres jugadores más afuera en el caso del Cresco. Mala toma de decisiones. Sí. Y una cosa muy difícil de entender es que para cuadrar un jugador no es necesario golpearte con el jugador. Simplemente haciendo un quiebre de cadera un metro antes del contacto. Ya lo fijáis. Ahí donde se hace el muy llamado juego de pie. Sí, juego de pie. O el boxeo también. Cuando le vais cambiando el centro de la edad al otro. Como parecido en el sentido. Igual la han metido con intensidad al partido. Súper buena. Es que se nota que el equipo de Cresco se está buscando impactar. Ganar el ganar la espalda como si fuera Seven. Y ahí entregan las pelotas. O sea, es un juego más arriesgado. Es más lindo. Es... Más fillano. Sí, los fillanos juegan así. A ganar la espalda y a llegar todo a converger. O sea... Nuevamente no cobonas ahí. Me encantó hacer el equipo. Ahí también. Súper lindo. Es que es súper extraño. Es un pelotón. Es como que lo tomaran en cualquier parte de la pelota. Ellos entrenan tocata. Con una mano. Es que también se tenía una mano de... No sé si se podía agarrar la pelota con una mano. Sería bien fácil jugar así también. El genotipo ahí no nos favorece mucho acá en Chile. Manos cortas. Sí, hijo. Mano chica pasa corta. Eso. Se viene otro scrum por parte del equipo de St. John's. Por errores de Handleck del Craig House. Sí. Pero mira. Craig House lo domina. Bueno, Handoff ahí. Mira, toda la intensidad que le metía al chico ahí. Con mucha confianza. Y es una patada. Buena patada a la espalda. Cruzada. Mira, difícil hacer una patada cruzada a la espalda. Ahora se viene el contrataque. A ver. Ah, tiene que frenarse bien. Eso. Dale para algún lado. Lo hace adentro. A la joder. Le gusta cortarse adentro a los jugadores de Craig House. Bueno, a todo en verdad. Bueno, poner un rack, o sea, después de una recepción. ¿Qué cobró? De ataque alto. ¿Por parte de St. John's? Sí. Después de una recepción de patada, poner un rack en mitad de cancha es súper efectivo porque abre dos frentes de ataque. Pero por eso como defensor uno trata de empujarlo hacia afuera y por lo mismo defiende de adentro hacia afuera. Lo que está fallando es la presión porque sube el... Lo ideal cuando uno hace la recepción atrás, ir a buscar centro de cancha pero ir a buscar a tu forward. Cosa que si te taclean, empieces a llevar el tiro a buscar. Jugar sí, pero aquí está el ataque siempre va a estar en ventaja porque la defensa no está subiendo por el centro. Ah, sí. Está subiendo solamente por la punta en la cual está la pelota. Sí. Entonces obviamente que ahí los jugadores siempre empiezan a ir al medio, es lo que más les conviene. Bueno, el line-out por parte del Craig House, hacían el amalle de gol. Mira, el 3 la dio, yo no sé qué ir para adelante el 3. Lo hace aún más valioso a jugadores eso. Sí. Pero todos tienen al pensamiento. ¡Oh, pero qué balón más sucio que saca ahí! Y esos segundos que la defensa puede subir son letales. También esos parones que se toman atrás. Ahora hay ventaja de offside, dice el árbitro. Está jugando con penal el colegio Craig House. Y comete en el gol. Vamos a volver a la ventaja. Penal para el equipo del Craig House. Y la verdad es que a esta altura buscaría ya la patada. Excelente. Sí, pero es que era en el try. Mira, va bien. Va bien, eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Lo hizo? No te lo puedo creer. Try el número 3. Número 3. Tawarira. ¿Sabés qué se parece a un... Hay un jugador de tonga que se parece a mí? Ahí está el jugador que marcó el try. No, no, no sé si es de tonga. Van a dar lo mismo. Try para el equipo del colegio Craig House. Son 5 puntos para el Craig House. El marcador va 15 a 6. Y vemos una patada de conversión. A ver cómo le va. Tamifuna. Ah, bebé. El Tamifuna. A mí me recordaba el 3 de acá. Pero ese no es tonga. Si, está tonga. No sé si es tonga. Pero juega en los chips. Sí. No juega en los chips. No se acuerda para adelante. Tamifuna. Paró. Tamifuna. Me acuerdo mucho de él porque... Porque le puso un empujón a un árbitro. Y lo sancionaron después por eso. Y se ve en cámara. Me acuerdo su cara. Porque cámara lenta. Él está formándose. Y como va a salir a defender. Y está el árbitro al frente. Y le pone un empujón. Lo tira a piso. Y al tiro. Se le figura la cara. Y se agarra la cabeza. Y después sale a matar al portador. Que quería matar en un principio. Y le dieron una fecha. El árbitro intercedió con él. Y le dijo. No, la verdad es que sí. Bueno, irá a soltarle. Que le cae un empujón al árbitro. Pero la verdad es que yo estaba mal poste. Y la patada no pasa. El marcador se queda 15 a 6. Y St. Jones definitivamente sigue en carrera. Todavía un marcador que se puede dar vuelta. Sí, totalmente. Un marcador que con 3 minutos de prolijidad se puede dar vuelta. Se ve harto también ahí. Cuando falla la concentración. Que los traites pueden llegar muy muy rápido. Una de las gracias de esta defensa horizontal que tiene el rugby. Básicamente tiene. Si logra hacer 3 quiebres tiene un traje. Exacto. Mira cómo la tomó el 4. Como si fuera un pase. Patea de vuelta el jugador del Craig House. Recibe. Clarísimo el fullback. Estaba muy certero con las manos el equipo de St. Jones. Buena patada. Buena patada. Buena patada. Bota y sale. Line out para el equipo del Craig House en sub 22. Muy buena patada. Nos vemos. ¡Suscríbete! con offload, no tan prolijo como uno quisiera pero... la entregó es un penal a favor del equipo del Cresco, se estaba metiendo las manos el pescador de St. John's, ya no era momento para... estaba bastante consolidado el rack, la verdad patea desde el penal hacia el line-out al equipo del Cresco en el primer tiempo Cresco estuvo más penales y ahora St. John's está cometiendo errores ahí juega mucho la cabeza masicos, claro pero un tema de escuchar, porque el árbitro te dice saca las manos, sin manos, rack sin manos, con manos ha sido muy comunicativo me gustó mucho lo que le hace si no, estáis atentos, directamente de concentración bueno line-out del Cresco velocidad bueno como avanza de eso se trata, carrileo bien el equipo del Cresco parejísima la defensa de St. John's offside yo que la veía tan pareja desde acá el árbitro está más cerca así yo confiaremos en él sigue el juego para el Cresco se está jugando con ventaja gana metros contacto a contacto buen tacle haces como hay que taclearlo es bien participativo ese gordo bueno, muy bueno participativo si le gusta comer fierro va a ser muy muy bueno el equipo del Cresco el equipo del Cresco vuelve al penal y va a tener un line-out ahora en las 22 y miren como con dos penales pasan de las 22 propias a las 22 del contrario definitivamente el penal para que se den cuenta la importancia de no cometer penales en el juego penalti es el rugby killer oye y también lanza el line el mismo el gordo me parece que si esta de hooker se la hace toda balón complicado si se nota prolijo el line-out y la recupera el equipo del St. John's ahí le tiramos muchas flores y pa patear en el eje el 9 ay que se le cayó ¿es loco? no esto fue como raro porque él se estaba girando pero la pelota fue para atrás pero como que siguió para adelante no sé no me atrevo a mojarme por ninguna decisión la verdad juego Craig House juego de Craig House ahí jugando bien enlazado jugando el carrileo esto se ve poco me gusta mucho cuando los equipos carrilean esos son jugadores que saben hacer su trabajo un saludo no sabía si hay un saludo saludo un poco solo upa como pasó ese rack jajajajaja notable muy buenos jugadores Craig House balón que cae a piso un high no corn high no corn high no corn Scrum para el equipo del St. John's Y yo ya me declaro fan del numero 3 Cada vez que la toma espero ver algo entretenido Mucho que a uno le guste el juego inteligente y todo Algo despierta el sentar a un jugador Que irreemplazable Bueno y para la moral de un equipo es Es bueno Oye juega de hooker Efectivamente tiene que poner a 3 pero es juega de hooker Deberia ser el 3 en todo caso Estaba mas de pilar que de hooker Yo pensé que estaba jugando de 3 pero que se lanzaba al 9 Bueno, un jugador de peso hay que aprovecharlo ahí en Let's Cup Efectivamente se me sabe que el chapat de 3 quedo Mira free kick Se la ganó un free kick del Scrum el equipo del St. John's Va a ir al line Inteligente por la mano Line para el equipo del Krekhouse Recordemos que en el free kick no es para ti el line que pateas Es para el Otro rival Exacto, para el contingente, para el rival Pero por lo menos sales de tu zona Exacto Para el rival, nunca enemigo, siempre rival ¿Ustedes citan así? No, nunca enemigo, siempre Creo que... Contrastar a... Valores del rugby, valores del rugby Esos son artes rivales Esos son artes rivales Son clásicos ¿Quién es Kanticlamp? El Kanticlamp frente al St. John's ¿De verdad? Yo soy del St. John's y mi amigo Victor aquí es del Kanticlamp Se viene el lanzamiento del Krekhouse ¡Qué bueno el saltador, el lanzamiento, todo! ¡Qué bueno el redoble! ¡El quiebre! ¡Ay, faltó un poquito más! ¡Estuvo muy bueno eso! ¡Ojo en esa pasada de raca! Un punto peligrosa Van a botar al lado los jugadores del Krekhouse Es una descargada, está muy... Todos los jugadores del Krekhouse Tienen muy, muy, muy bien trabajado eso De cargarse hacia adelante a la hora de impactar Como le gusta golpearse al tanto, ¿no? Sigue el juego para el equipo del Krekhouse Sigue el juego para el equipo del Krekhouse Son buenos, son buenos El fullback que se lanzó Strike por parte del fullback del Krekhouse Un pase planísimo ahí al filo del forward Que ataca perfecto el fullback Se zafa al tacleador Termina cometiendo tacles Ahí... Ahí... Le enfocaste el... Me da gracia porque el jugador del Krekhouse Se queja y dice ¡Ey! ¡Al gordo te queden abajo! ¡Sí! Es que eso es lo que hay que hacer así Bueno... El gordo también se agacha bastante Es que el gordo le ha causado el problema en cuanto A que... Tienen que gastar más de tres taques para atacarlo Igual hay alta distancia en la patada, mira Veamos si... Me gusta hacer esta toma así El pateador y los pateador Sí... Es bonita, ¿no? Es como de... De portada Si fuera pateador tendría de portada esa toma No pasa la patada, el marcador se queda 20 a 6 a favor del equipo del Krekhouse Ahora ya tenemos un resultado bastante más contundente Si... Vamos a estar igual, mueva Si... ¡Qué difícil! ¡Ale arriba, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos! 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 Patea el equipo de St. John's ¡Opa! ¡Casi! Muy buena Es la agarrada Sí... Hombre... Más que agarrarla, si no se canceteaba para... Para su lado Para su... Más recta hacia atrás ¡Vamos! 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 Voy a buscarla Aquí... Como... Más me gusta lo que he visto últimamente Que vaya uno adelante Solamente a buscarla arriba y a tirarla para atrás Y quede otro a 5 metros de atrás Buscando esa pelota, ¿no? Es armar el juego rápido Ahora si... Si tiene un... Un juego aéreo que le permite tomarla al tiro Mira, al 15 nuevamente Sacándose jugadores ¡Ay! Esa última pelota que no llega a destino Está jugando con ventaja de N'O'Kono Está jugando sin ventaja Sin ventaja Juega el equipo de St. John's Hizo jugando sin ventaja Gervano Je je Nuevamente el 3 ¡Eso hay! Después abajo tiene que ser ¡Inquierda, ir again! ¡Inquierda! Hay una superioridad física de un lado de Craig House Frente a St. John's Se, definitivamente Rock puede tener mucho a ver con la técnica del contacto De como de verdad todos están proyectando muy bien su cuerpo hacia adelante No, pero también físicamente, tiene jugadores mucho más grandes Sí. De hecho, a 15 también está más campe Andy La recupera el equipo de St. John's Ha visto el espacio de nuevo Mira, inteligente el 9, que una vez más Veía espacio en la base Trataba de aprovecharlo, la primera le sale bien, esta segunda no tanto, no ha abusado del recurso, lo cual es bastante bueno Y ahora por el lado corto, por el lado ciego de la cancha, juega el equipo de St. John's Falso, negativo, pero buena esa carrera Pero pelota en una mano, ah mira Alcanzo a darle de offload, ataque doble Upa, casi le sacan la cabeza ahí Son más por ese lado, tienen que jugarla bien No, Nokon Terrible, trágico Nokon por parte del equipo de St. John's Si, me contrata ahí Y de hecho los del Crash House en ese momento en defensa estaban, estaban siendo menos hacia allá Quiere decir que ahora son más por este lado Si Son más por este lado Aquí se viene el juego, bien comprometido el defensor A él le faltó a ese Bueno el dummy ¡Ay! lo tuvo que haber escuchado un poco antes Era bueno, muy bueno lo que hacía el Crash House ahí Como le pasaron por encima al nueve Está jugando con ventaja, el colegio Crash House sale en offside me parece Todos van a quedar al tres Ahora si le fue la pierna Sigue el juego para el Crash House, tiene que abrirla más Está faltando un paso, un pase nomás Joder del Crash House igual ganan metros con cada contacto Efectivamente ahí el físico se hace sentir sobre todo a estas alturas del partido Cuando ya estamos acercándonos al final Ah, Nokon Y se lo banco igual Es scrum para el equipo de St. John's St. John's Desde Concepción que vinieron a jugar Y parece que solamente la categoría M16 se va a llevar la victoria En esta jornada de encuentros juveniles ¿De St. John's, lo único que ganaron fue la M16? Sí, ganaron 14-5 No hay nada Muy fuerte Muy fuerte Es muy buena entrevista también, fíjate Sí Sí Muy claro, muy claro Él jugó pre-puch Sí Y jugó rápido en medio escándalo Pero no, está solo Ahora trabaja bien, compadre, me ha perdido en línea Ay, no, no fue con el pierno ni nada Hay un salto No puede ser No puede ser Vamos No! Esa situación es muy difícil salir a la frente No Hay que estar muy pero muy consciente de lo que sucede en la cancha Va a poder dar los pasos para atrás necesarios para buscar esa pelota y a esa altura uno la pierde por el final. Mira, Creja, confiado y tranquilo a los palos. Sí, a esta altura tiene que sumar. Sí, no se calienta la cabeza. Tiene un partido que está más de su lado. Sí, un partido que está más para ellos, no hay necesidad de gastarse, de golpearse. Claro. Si fue el coñado, cuando ya tenía el partido más o menos seguro, también piensa en eso. Vamos a cuidar a los jugadores. Vamos a evitar el juego ahí tan bruto, sino que más a la mano, más tranquilo. ¿Qué le quedaba? ¿Cómo viene? ¿Qué le quedaba? Sería bastante difícil la remontada en el centro. Sí, casi imposible. O sea, es que como están jugando, hasta el primer tiempo estuvo bien. A metad, putin. ¿No tiene la impresión de ser un equipo que afloje? No, no, no. De hecho, por lo general en estas instancias es cuando vacuna. Es cuando te empiezas a marcar punto, tras punto, tras punto, tras punto, tras punto, tras punto, y... Una vez que tus jugadores con estas habilidades, individuales, agarran confianza, juegan un rugby muy, pero muy lindo. Ah, ¿me no la metió? No se le ordenó a metió. Ah, se ve que al marcador 26. Y era bien visto el espacio ahí por parte del... ...cateador. Se vienen por acá, ¿no? Buscando mirada de cancha. Fue muy al límite ese pase, ¿eh? Bueno, la pasada, como uno se acaba del rack ahí. Los tres avanzando nuevamente. Tres como carga ahí hacia adelante. Me entrega balones más encima, otro más. No, qué claro. Ahí faltó, por ejemplo, lograr compromiso del defensor por parte del primer... Pero ojo que la jugada partió por el tres, que junto a Marke la dio. Sí, no, no, digo el... Digo los tres cuartos, una vez que empezaron a abrir hacia afuera. Sí, el juego para los crejados tiene que abrir, tiene que llegar a la punta. Y, Marke igual. Trae del fullback. Un tackle un poco más fuerte, hasta lo habrían sacado de la cancha, ¿eh? Sí. A eso me refería con el tema del cuadrar, que muchas veces se da el pase sin ningún peligro, ¿sabes? Sí, bueno. Entonces el jugador que viene de defensa sabe que va a dar el pase y sabe que no te va a pisar. Para lograr una marca, el pase tiene que ser muy encima de la defensa. Casi que con el... Casi que comiéndote el tackle. Sí, bueno. Porque dar el pase muy adelante, entonces no genera nada. Te desplazan nomás. Exacto. Eso es lo que está haciendo, bueno, Señosa alcanzó a hacerlo, no alcanzó a llegar porque el jugador venía de muy lejos. Pero en cuanto a lectura, ellos tenían muy claro que el fullback era el jugador que le iba a tener. O sea, los otros dos jugadores hicieron un pasamanos clarísimo. Sí, bueno. Y esas son las jugadas que a veces contra equipos que se arman más rápido, que taclean mejor, te termina el costando. Sí, bueno. Lo hubiesen sacado. Lo hubiesen sacado, exactamente. Y si hubiese estado cuadrando bien, en la jugada anterior habría sido try, en la otra punta, después de que el try haya hecho esa junta de marca. Opa. Creo que no pasó. El marcador queda 25 a 6 a favor del colegio Craig House que está jugando un soberbio partido aquí en su cancha en Lodarnetxea. nos acompaña a la cordillera nevada. El viento helado y el sol radiante. Mira, qué poesía. Te estoy perdiendo. No estoy perdiendo. Estoy llegando a comentar poesía. A quitar poesía. Así es, la matada de St. John's. Vamos St. John's, queremos un try. Es una patada que va arrasante. Mira, complicado. Vamos para atrás. No complica tanto. Solamente hace un rack. Y ahí no conazo por parte del... Hay ventaja, ¿no? No con de Pilar. Bueno, el juego de St. John's está con ventaja. Mira. Patada corta. ¡Upa! Ah, pero era por la ventaja. Sí. Forzó el no con ahí. Se apresuró un poquito el árbitro, creo yo. Tocó el silbato antes de que el jugador cometiera el no con. O sea, se adelantó a la recepción. Pero, nada que decir. Ref, cuando vea el partido, nada que decir. Muy buen arbitraje. Y desde el penal va a buscar el St. John's un line out. Line only try. Se viene todo un desafío para el equipo de St. John's. sobreponerse a los forwards de Craig House. ¿Fueron online? Sí. Viste que saben que el Scrum Craig House le está ganando. me imagino que lo sentirán ahí en el cuellito, ¿no? Bueno, line out aparte del colegio St. John's. Mira, zafada de un tackle. Bueno, ¿cómo ganan otros? Se bajó el piso, es un pick and go rapidísimo. Buen ritmo le está dando el colegio St. John's. Está aprovechando la oportunidad. Es la oportunidad que viene para marcar. Se lento el rack el equipo del Craig House. Opa! ¿Cómo la toma ahí? ¿Qué cobró? Penal. Joder. ¿Cómo? Eso puede. ¿Pero por qué? Ay, no. Ese último paso tenía que haber llegado a las manos y había sido try por parte de St. John's. Pero mira, la cara. Yo creo que St. John's va a marcar un try aquí en esta fase. Está con mucho, pero mucho impetu. Bien la defensa de Craig House ahí, como lo manda para atrás. La robaron. Ay, se la robaron. No. No, eso es la cosa que rompe corazones, ¿no? Y así termina el partido. Redondo para el equipo Craig House. Dejó su in-gol invicto. Solamente le pasaron dos patadas y el marcador final es de 25 a 6 para el equipo senior o juvenil o M18, como le quieran decir. Hasta que nos pongamos todos de acuerdo con tener una misma categoría para todos. Ha ganado aquí el colegio Craig House. Está grabando el fin. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!